Oye Oye, guame te cuchivo, te cuchivo, te cuchivo, te cuchivo, te cuchivo Por la puta 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 madre, puta madre, te cuchivo, te cuchivo ¿Y vieron lo que dijo Acuña? Cuando dijo Aquí estoy Con el símbolo El símbolo El símbolo del fútbol De triunfo Y acá estoy con el símbolo de Trujillo El símbolo Alguien que vino de abajo Yo no sé cuántas veces dijo símbolo Tenemos al símbolo Al símbolo Que representa el triunfo Aquí está el símbolo Del joven emprendedor Paolo Guerrero A un símbolo Del fútbol A un símbolo Del deporte peruano Eras la palabra más complicada que aprendió Pese Hay una frase Que me parece Muy buena de Acuña Las personas que trabajan en negociaciones En ventas Deben tomar atención Porque dijo Los grandes acuerdos Se logran Poniéndose de acuerdo Bien Bien El mensaje es Los grandes acuerdos Se logran Ponernos de acuerdo Que queremos Hombre es que Es cierto O sea Para que Guerrero esté ahí Han tenido que ponerse de acuerdo Y ha sido un gran acuerdo Pero Es que tú no entiendes Porque Acuña Acuña tiene una mente Que va mucho más allá De nuestra comprensión Y yo te voy a explicar algo Que la gente no No ha entendido Sobre Acuña Que Acuña Es un gran literario también Me desligo totalmente Utiliza 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 una figura literaria Llamada Calambur Calambur Claro Que es Dos palabras pronunciadas De la misma manera Pero con dos significados distintos Por ejemplo Escoja Con escoja ¿Me entiendes? Ajá Escoja de escoger Y escoja de que Le falta un pie Claro Tú que eres freestyler Eso lo dominas Claro El señor Acuña Ha tenido la genialidad De dejarnos un mensaje encriptado Dentro de esta presentación De Guerrero Ajá Tú me estás diciendo Que Acuña es freestyler No, no Que es un literario Que va más allá De nuestra comprensión Acuña dejó barras Dejó barras Y nosotros no le hemos pensado Vamos a desencriptarlas Vamos a desencriptarlas En este humilde En este humilde directo Guerrero Si no firmaba Bueno, si no jugaba por Vallejo Se iba a quedar sin plata Sí Iba a tener que pagar Una fuerte cantidad de dinero Sí ¿No? Y cuando te pagan un dinero Te dan un dinero Un sinónimo de enjerga ¿Cómo es? Bolo Un bolo Un bolo Entonces por eso Él repitió la palabra Sin bolo Tantas veces Claro Sin bolo Sin bolo Sin bolo Si ibas a quedar sin bolo Sin bolo Sin bolo Es un sin bolo Ah Y por eso Guerrero Puso esa cara O capaz Porque habían rumores De que Guerrero No quería ir a Trujillo Porque la mujer No quería ir Claro Entonces de repente Le está diciendo Sin bolas Sin bolas También Claro También Esos son barras Barras Ante todo Buenas noches Estimado público Quería hacer llegar Esta pequeña donación Alguien que me hace feliz Pero como ya se fue El pelado Ándate a la concha A tu madre Ándate a la concha A tu madre No toquen ese tema Es muy sensible Yo lo jodí a Fuan Hace un rato Y se molestó Yo veía la cara De Guerrero Como diciendo Puta madre Por la puta madre Puta madre Puta madre Es que encima Esa presentación Creo yo Ha sido muy Es que No quiero que suene feo Lo que voy a decir Ah dilo nomás Te van a mandar la moto Ha sido muy Lo que empieza con Che Con la C y la H Muy chévere Si puede ser muy chévere Muy chévere Si ya sé Ya sé Mucha bacana Muy chicha Muy chicha Muy chicha Muy champera Parecía más el aniversario De un colegio Claro Parecía que iban Parecía como digo El regreso a clase De los alumnos de la Vallejo Parecía una activación Claro O sea Oye Hubieran llamado a Jolt Para que anime Siquiera Claro Es que también Sabes que pasa Como yo no sé Esto se trabaja Tipo con gente Que piensa Los creativos Imagínate que los creativos Que han contratado Son los de la universidad Puede ser también Pero ellos también Pueden pensar Pucha va a venir Paolo Guerrero Esto se vende solo Da igual lo que nosotros Hagamos La gente va a estar mirando Pero es que ya es como que La imagen de la institución No es que tuvieran Una buena imagen Pero Pero yo creo que Confirman todos los prejuicios Que la gente tenía Desde el momento Que lo presentas a Paolo Guerrero Con una diapositiva De Canva Y con un video Que ha sido Grabado de pantalla Con zoom Por si horrible Esa presentación Encima es video Descargado de Whatsapp Claro Con una calidad malísima Hasta el pincho Y lo subió a Drive La diapositiva Con un efecto sonido Que sacó YouTube O sea Cero dedicación Que puta Yo entendería Que el weón Que se encargue De las redes De la Vallejo Lógicamente Tendría que ser Un egresado De comunicaciones De la Vallejo Y hasta el culo Y ahora Los que organizan El evento Y presentan a Paolo De esa manera Es como que Tú te das cuenta En la cara de Guerrero Como diciendo Está mal Donde me he metido Donde me he metido Donde Bueno ya Un año va a ser En que momento Mi carrera me dejó acá Me pasó una huevada Así una vez Pero feo 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 Así Puse la cara De Paolo Guerrero Como fue Una vez Había tenido una De chibolito Así Estaba en primera Segunda secundaria Como que salía O estaba con una chica De mi barrio De Coyique De las lejanas tierras De Coyique Del rico Coyique La cosa que Pasaron varios años Y todo Y la chica se puso Mucho más guapa Entonces Un día me escribe De la nada Al Whatsapp Y me dice Oye ¿Qué vas a hacer hoy día? Un sábado Un sábado de la tarde Me dice Acompáñame una reú A una fiesta Uy Y una fiesta en Coyique En Coyique Claro No, 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 no No hubo balazos No hubo balazos No hubo balazos Eso entonces no fue fiesta Fue aburrida Fue aburrida Porque hubo un tiempo En mi vida Que con el Kiki Con el Visa Teníamos la costumbre De ir a tunear En azotea Sin tarrajear Ese era nuestro vacilón Ese era nuestro vacilón Pues te invita a mi Jato Entonces Para que recuerdes la costumbre La vaina Es que ya pedí Ah bueno Vamos a un cumple Y la flaca de mi hijo Es de una amiga Ya Vamos La recogí y todo Igual era el mismo Coyique Vivía un par de cuadras La recojo y todo Y nos vamos a la reunión Al cumple Claro Llegamos a la Jato Y por alguna razón No levantó sospechas todavía Pero la familia De la cumpleañera La recibió con mucho cariño A mi amiga Dije Ah chévere Que bacán Son buenas amigas La saludaron Y la cosa es que Yo estaba parado con ella Y nos ofrecen chela Y yo le digo Oh yo no tomo Ya hacemos un change Y ya puta Le hago el change Y la flaca Se había tomado unas 3 o 4 chelas Y una señora Una tía Una de las tías Me saca a bailar Me jala a bailar así Y la otra tía La jala a la flaca Y la pone a bailar con un huevón Y lo peor es que el huevón Había ido a vestir igual que yo Radísima la huevada Y yo puta Y ya empecé a sospechar Esta huevada es rara Una tía Y la tía me decía No te preocupes Acá todos bailamos con todos Si señor Y un chichocero usted Y ya pues la cosa que Era como que Yo estaba bailando Estaba como que entre comillas Bailando con la tía Y otra flaca se para al medio Así como que estratégicamente Y a mi amiga la habían jalado Con el pata Y yo dije ¿Qué carajo pasó? Ya la cosa que vi Me hice el huevón Todo Y me fui Y la jalé a mi amiga Y le dije Asincérate ¿Qué ha pasado? Y me dijo Ya te voy a explicar Cómo es la huevada Ves al pata que está vestido Igualito a ti Ya Ese huevón es mi ex El cumpleaños es de su hermana Y toda su familia Quiere que regrese con él Ala Y te había llevado a ti Me había llevado a mí Huevón ¿A quién pendejo? Yo estaba Y lo que Las mujeres no tienen corazón Y la huevada Parecía encerrona Porque le habían metido Llave a la puerta Huevón No querían que salga nadie A la mierda ¿Cómo le habían metido Llave a la puerta? Le estaban haciendo el corralito Y tú estabas ahí De mirón Puta Me estaba de mirón Tú estabas de mirón No Y no sé Si la tía me quería pulsear O simplemente me quería alejar De Claro De pata La cosa que mi amiga Terminó huasca Y yo me quería ir a mi casa Me quería ir a dormir Y yo estaba cansado Y dijiste ya Cállate la pida Claro Es que chujo No pide mucho Y yo le quería devolver su llave Entonces ya la estaba buscando Para devolverle la llave Porque ella me Ya la encontraste Y la tía No Y la tía no quería Que ni me la acerque A dos metros Huevón Se paraba y me decía Pero qué pasa Pero nosotros la vamos a cuidar Si estamos rechos Nosotros la cuidamos Y yo señora Quiero devolver su llave Quiero devolver su puta llave Se va a quedar afuera de su casa Y me dijo No te preocupes Si se va a quedar a dormir acá Acá tienes confianza Y yo señora No me interesa Dónde va a dormir Y con qué Huevón Toma tu puta llave Y le tuve que insistir Tanto a la tía Que le entregue su llave Y la flaca salió Y me dijo Espérame No me quiero quedar acá ¿Te me quieres secuestrar? Y yo vete a la cucha Toma Le ponieron la puerta Y me la arreglé Pero para qué va Huevón Las mujeres no tienen corazón Pero yo no entendí Por qué huevón Y puse La mujer no tiene corazón Puse la cara de guerrero Todo el rato Con cara de Cara de paulo guerrero No pudieron copiar Lo que hizo Colo Colo O los acuñas Son tacaños de mierda Da vergüenza ajena Verle la cara de cringe De guerrero Al ver a acuña O sea que a guerrero Le dio vergüenzita Ver a acuña hablando Es que puta Si la forma en como Le habló Se le acercaba Le decía ¿Cuántos no quisieran Estar acá al lado Del Cori? Hijo del Cori De guerrero Es un honor Es un honor Estar acá al lado De guerrero Puta ¿Cuántos Peruanos Quisieran Estar al lado De Paolo ¿Cuántos Quisieran Estar al lado De él Soy bendecido Y ya Perjón Guerrero estaba Con su cara De tamar Pero Hay gente Que piensa Que como acuña No sabe hablar Es bruto No Por eso O sea No sabe hablar Porque puta No voy a decir Por qué no Pero No habla bien Pero El tipo Es un capo De los negocios Y de otras cosas Pero Pero es un huevón Que o sea Para llegar a la posición Que él llevó Sin haber nacido Con el poder Y el dinero Es una persona Muy inteligente No estoy diciendo Que es buena persona Hay diferentes tipos De inteligencia Claro Así como Hay gente Con mucho dinero Que no sabe hablar En público Como el 99% De los futbolistas Hay gente sin dinero Que sabe hablar Bien en público Por eso hace directos A ver sus canales ¿No? A ver sus canales Sí O se van a la plaza San Martín También hay A decir hueva A decir hueva O se suben a los carros A rapear Y pedir palabras Claro Debe una palabrita Una palabrita Tú No Déjame en paz No me señales Déjame en paz Con chatumar Soy introvertida Que te cacha Acuña No Si me va a pagar Como a Paolo Bacán Me muero Atraco Claro 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 ¿Tú qué opinas De que la flaquita De Guerrero Se haya quitado Con asco De Trujillo Se fue Se fue El mismo día Chapó Vuelo Trujillo Lima Y de Lima Agarró Y se quitó Para Brasil Sí Le llevó El fijo Bueno Puso Unos estados En Instagram Claro Puso una vaina Como con su cara De payasa Con cara de payasa Y otra cara Una historia Donde puso Una mujer Tiene que aguantar Todo un hombre Pero esa mujer Es su madre No tú Una buena así Una clara indirecta A Doña Peta Yo creo que Guerrero le ha dicho Mira Entre tú y mi mamá Yo me tocó Con mi mamá Obviamente De hecho De hecho Lo que todos los hombres Llegó Doña Peta Y dijo Hijito Te hubieras quedado Con Taísa Me caía bien No Yo creo que La favorita De su mamá Es Alondra Alondra Me acuerdo Que Guerrero Hasta le puso Un negocio Yo creo que Doña Peta Es más fan De Alondra Que de Taísa Estamos especulando Pero Contenio Deportivo Pero bueno Gente Que cosa quieren que hable Acerca de Wilmar Valencia Y por qué Juan Cayo Está puntero Estamos hablando Acá de Taísa Leal De Ana Paula Consorte Lo que si digo Es la presentación De Paolo Con Lavallejo Denota mucho La cultura De al pinchismo Que tienen los equipos Peruanos No creo que sea Una cultura Del pinchismo Es que No estamos En la misma Sintonía De lo que es Estético Si Me parece Que O sea Yo creo Que ellos Somos huachafos Vean pocas palabras En la mente De ellos Pensaban Que eso Era una buena idea Es que Claro Mano Todos Si nos paramos Los cuatro Ahorita Vamos a ver Que todos Estamos mal vestidos Somos huachafos Con la camiseta de alianza Pero estas con Medias y chanclas No seas pendejo Estas sandalias Son bonitas Puta Que asco Claro No no Yo creo que Hay una Estaba venido Con el calzacío De Don Ramón Y yo digo Contabas medias Y estas huevas Que no combinan Ni para nada Yo creo que Hay un tema ahí De que Lo estético Como tú dices Somos huachafos Y ya Dentro de esa huachafería Ellos han hecho Esa vaina Porque mira La presentación En Flamengo Guerrero O sea Fue simple Fue chiquita Pero contrataron Un guagón Que rapea Y canta De la concha De su madre Que le escribió Su canción Y se vio de puta madre Claro Se vio de puta madre Se vio súper bien Para esto Hubiesen contratado Me hubieran llevado A rapear la de Guerrero O sea Tú estás a sapo Que no te contrataron Yo estoy a sapo Que no me han llamado Bien Bien Yo soy ¿Sabes que yo soy Guerrero lover A muerte? A muerte Yo también No sé si tanto Como el discípulo Te apuesto Te amo Perú El de Guerrero Yo saqué la foto De Guerrero Del pecho de Guerrero De Te amo Perú Y le pedí al tatuador Que me pusiese así Con las letras iguales Solamente le aumenté El mapita del Perú Y dos rayitas Bien A este extremo A este extremo Soy fan de Guerrero Yo me iba a tatuar El 9 y una franja Por Polo Guerrero Ah si Déjame estrechar Su mano de guerrerista A guerrerista Yo creo que nunca Me tatuaría A un futbolista ¿Nunca? No, no, no Hay dos futbolistas A los que yo Les dedicaría un tatuaje A Maradona A Maradona Y a Guerrero A Guerrero Y a Guerrero A Barcos No, a Guerrero Yo a 3 Mentiroso de mierda Un tatuaje de Zambrano Este conchazo Yo lo he visto Está como Susi Díaz Con el 5 en la nalga Ahí tiene la cara de Zambrano Puesta y pa En el posto Y al costado Zambrano Sushi Roll Ese día en la playa Se lo mostró Ajá Y lo vimos Mentira weón Mentira Yo creo que me tatuaría Algo de CR7 Cuando se retire Que no falta mucho Puede ser algo de Barcos Y bueno ya de Guerrero Ya lo tengo Pues acá O sea pero no es algo No es Guerrero O su cara o algo Si no es el mismo tatuaje Que tiene él Por ahí va Acá me dicen que me tatúa La Riera En una situación De tu vida cotidiana Imagínate que tú fueras Una estrella del fútbol Como Guerrero Imagínate que fueras Guerrero Y tu flaca te dice Yo ni cagando Me voy a ir A ese lugar de mierda Si tú te vas Terminamos Tú le dices No pero gorda Tienes que entender Que si no voy Voy a deber Un millón de dólares Millón 300 Millón 300 Puta madre Esto es simple Tu relación vale Un millón 300 dólares Literal Te sientas con ella Y le dices A ver Estarías dispuesta Para dar Un millón de dólares Por tu mujer La sientas y le dices A tu flaca ¿No? Tú vas a agarrar la pala Y vas a volver Ese millón 300 ¿No? Entonces Entonces Yo creo que si algún día Me hicieron tatuaje Probablemente solo sería De El mejor jugador De la historia Ruiz Díaz Raúl Ruiz Díaz Andy Polo 2023 Con Fossati El mejor De la historia Vinicio Junior ¿Verdad? Sería de Messi Supongo Algo de Messi Yo si bien considero Que Messi es el mejor Yo no me tatuaría Algo de Messi O sea si bien considero Que es el mejor jugador De la historia No sé si me transmite Algo para tatuarme Algo de Messi Yo creo que CR7 si transmite eso No tampoco Para mi creo que Esa es la diferencia De Messi y CR7 Bueno o sea Yo no me tatuaría Algo de CR7 De Messi O sea No O sea Me gusta Messi Creo que es el mejor De la historia Pero no me transmite Algo más que fútbol Creo que Maradona Si me transmite Algo más que fútbol Y por eso si Maradona Las frases ¿Qué te transmite Maradona? Maradona en una Aparte de enfermedades No mentira Yo creo que Maradona Era un tipo enfermo de humanidad Le gustaba Le gustaba ir a Cuba También Que tire la primera piedra Que no haya pecado Ahora el core Iba a decir Que me tatúa a Coscu No Igual Estás hablando Con el señor Que no condenó a Coscu Menos va a condenar A Maradona Que chucha Va a condenar a Maradona Que te cache Coscu ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete al canal!